Para comenzar con este video les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos, así cada vez que suba un video nuevo se les notificará y podrán verlo. Muchas gracias y comenzamos. La pirámide italiana se trata de una construcción de 20 metros forrada con cemento, fue construida por las órdenes del general Franco durante la guerra civil, pero hay algo oculto que esconde esta pirámide, pues aunque la noticia no se ha hecho muy viral en los últimos tiempos porque se ha ocultado, el gobierno italiano recomienda no viajar a este destino, ya que han pasado cosas turbias adentro de la pirámide, de hecho desde hace mucho tiempo ya empezaban a suceder cosas extrañas en este lugar, por ejemplo en 1937, 332 soldados sufrieron un accidente antes llegar al sitio, ya que el camión donde viajaban se volteó, tuvo un accidente y murieron, pero lo más extraño es que en los últimos tiempos se han encontrado cuerpos de personas despellejadas, lo cual es muy raro, han dicho que se han tratado de bandas mafiosas italianas quienes les hacen esto, sin embargo hay pocas pruebas y todo parece indicar de que quien lo hace es más bien una especie de bestia que llegó a nuestro mundo debido a que en la pirámide italiana un grupo de brujos satánicos han realizado rituales malignos, lo cual provocó que un demonio llegara hasta nuestra dimensión, además actualmente hay un plan para derribar este monumento, pues se cree que la única manera de derrotar al demonio que hay allí es destruyendo esta pirámide, ya que esa sería la única manera de regresarlo a su mundo, tu que crees que sea lo que se aparece en esta pirámide, será una banda criminal de malas personas o un monstruo o demonio o criatura desconocida, déjamelo en los comentarios.